¿Qué se ha dedicado a los fósiles y a algún grupo de fósiles en particular? Así hay paleobotánicos, paleontólogos de invertebrados, paleontólogos de invertebrados, micropaleontólogos, especialistas de cada rama. Para estudiar paleontología o ser paleontólogo hay que estudiar biología, principalmente en las universidades argentinas, en La Plata y en Buenos Aires, también en Córdoba. Si bien hay algunos biólogos trabajando en paleontología, también hay unos geólogos que se han inclinado por el estudio de los fósiles. La paleontología comprende tanto el estudio de la geología como de la biología o de los conocimientos básicos de biología. Es una rama de la biología y se estudia como tal. La paleontología produce conocimientos sobre los fósiles. También, por otro lado, ese patrimonio va acompañado de una colección, en este caso de los objetos de estudio, los fósiles, en colecciones particularmente bien preservadas, para que se puedan seguir estudiando durante décadas y comparando a medida que van apareciendo otros hallazgos. Como todos los científicos, los paleontólogos deben dar a conocer sus hallazgos, teorías o interpretaciones al público en general y a sus colegas en todo el mundo. Una manera de hacerlo es publicar sus estudios en revistas científicas, participar en congresos o realizar charlas en diferentes ámbitos. Gracias a su trabajo, cada día sabemos más de estos extraños seres que habitaron la Tierra. Los dinosaurios. La palabra dinosaurio viene del griego y quiere decir lagarto grande y temible. Hablamos de un reptil con gran poder de observación, olfato muy desarrollado, comportamiento muy complejo y con una gran posibilidad de movimiento. En la actualidad, llamamos dinosaurios a distintos grupos de reptiles característicos de la era mesozoica que comenzó hace 245 millones de años. Unos pocos millones de años antes, durante el final de la era paleozoica, comenzaron a aparecer los primeros reptiles llamados tecodontos. Estos animalitos fueron desplazando de su hábitat a los grandes anfibios. Se desplazaban con mayor ligereza y su piel con grandes placas le permitían evitar la desecación. Con el comienzo de la era mesozoica, los reptiles comenzaron a diversificarse y a tener características particulares. Los cocodrilos, reptiles similares a los cocodrilos actuales, vivían cerca de lugares con agua. Los pterosaurios vivían cerca de playas, sobreacantilados o lugares con agua dulce. Y los dinosaurios eran todos terrestres, aunque algunos vivían en lugares semisumergidos. Durante la era mesozoica, el clima fue muy húmedo, lo que facilitó el desarrollo de los bosques y de las grandes praderas. Los dinosaurios pudieron adaptarse a una gran variedad de ambientes secos, húmedos y de transición. Algunos dinosaurios tenían un comportamiento de tipo grupal muy desarrollado. Se organizaban para cazar y también armaban emboscadas y conocían las rutas migratorias de los grandes herbívoros. Otros desarrollaban estrategias para cuidarse o para defenderse de los cazadores. Repasemos las características principales de los dinosaurios. Los dinosaurios eran reptiles terrestres animales con espina dorsal, cuatro patas y piel impermeable cubierta de escamas que vivieron durante la era mesozoica. Tenían patas más largas en proporción a su tamaño. La mayoría presentaba extremidades traseras más largas que las delanteras. Poseían huesos especialmente adaptados en el talón, las rodillas, los muslos y la cadera que les permitían caminar erectos y con mayor agilidad. Muchos de ellos caminaban con los dedos. Otra de las características era que para agilizar la carga, los dinosaurios tenían agujeros a los lados del cráneo. Algunos de estos les servían para fijar los músculos. La mayoría de los dinosaurios contaban también con cavidades profundas en las vértebras. Había dinosaurios de diferentes tamaños. Muchos eran gigantes, pero también había otros pequeños. Algunos eran pacíficos y herbívoros. Otros eran feroces carnívoros. Los carnívoros tenían la cabeza grande y corta y un cuello poderoso, con lo cual podían arrancar los bocados de carne de sus víctimas. Los herbívoros, en cambio, tenían el cuello largo para alcanzar su alimento de la copa de los árboles. Como ya dijimos, las evidencias indican que los dinosaurios se extinguieron hace unos 65 millones de años. Pero gracias a diversas técnicas animadas, los vimos renacer en la pantalla grande. En los últimos tiempos, numerosos filmes se centraron en estos cada vez menos misteriosos reptiles. Si bien no todas son realistas, estas recreaciones de la vida en la era mesozoica hubiesen sido imposibles de realizar sin el estudio y el análisis de los fósiles. ¿Cómo eran estos dinosaurios? ¿Qué comían? ¿Cómo era su vida? A través de los fósiles, la paleontología ensayó respuestas para estas preguntas. En Argentina se hallaron gran cantidad de fósiles. Por eso nuestro país se encuentra entre los mayores centros paleontológicos del mundo, con especies marinas que dominaron la región hace 80 millones de años y dinosaurios de diversas especies. En los museos de Buenos Aires y Trelew podemos ver a la Margasaurus casawi de Neuquén y el Carnotaurus astray de Chubut, quizás el más espectacular de los dinosaurios carnívoros. En el Museo del Chocón está expuesto el dinosaurio carnívoro más grande encontrado hasta ahora de todo el mundo. También hay fósiles de Herrerasaurus y Chihualastensis de San Juan y el Riojasaurus de La Rioja. Ambos se exponen en el Museo Lilio de Tucumán. La paleontología da claves de especies del pasado y nos ayuda a conocer mejor las del presente. Los mamíferos actuales derivan de un grupo de mamíferos ya extinguidos que a su vez tienen como antecesores a un grupo especial de reptiles. Durante el mesozoico, junto a los dinosaurios, se desarrolló un grupo de reptiles de hábitos nocturnos y que alimentaban a sus crías con leche. Los Sinognathus, uno de los primeros reptiles con estas características, más tarde dieron origen a los mamíferos. De estos animales evolucionaron los pequeños Morganucodon, que tenían el tamaño de un ratón. Durante el senozoico, que comenzó hace unos 65 millones de años, hubo en nuestro suelo una gran fauna de mamíferos gigantes. Entre los más representativos está el Tilacos milus, un extraño animal muy parecido a los felinos actuales. Se caracterizaban por tener dos grandes colmillos, uno en cada mandíbula superior, que al cerrar la boca se guardaban en dos grandes cavidades que formaban parte de la mandíbula inferior. Se encontraron una gran cantidad de fósiles de Tilacos milus en la región pampeana. Otros mamíferos característicos de la región pampeana eran los Megaterios, moles animales que se alimentaban de raíces de algunas plantas a las que volcaban con sus garras para quedar con la raíz al descubierto. Los Megaterios son los mamíferos más grandes que vieron nuestro planeta. De esta misma región son los Toxodontes, mamíferos con un aspecto muy similar al de los hipopótamos actuales, pero más grandes. Tenían una gran cabeza y se alimentaban de hierbas. Su cuerpo en forma de tonel cilíndrico facilitaba su desplazamiento por los charcos y lagunas que frecuentaban. Tenían cuatro poderosas patas que sostenían el gran peso de su cuerpo. Y también estaban los Macrauchenia, antecesores de los camélidos americanos como las llamas, los guanacos y las vicuñas actuales. Estos extraños animales tenían un cuerpo similar al de los camélidos actuales, pero también tenían una corta trompa como la de los elefantes, para tomar las ramas y las hojas con las que se alimentaban. Se han descubierto mucho sobre los dinosaurios, pero todavía hay mucho por dilucidar. ¿Qué ruido hacían? ¿De qué color eran? ¿Cómo se reproducían? ¿Eran animales de sangre caliente o de sangre fría? ¿Se comportaban como los mamíferos actuales o como los reptiles? Preguntas difíciles de responder, pero los científicos siguen trabajando. Actualmente los paleontólogos trabajan en equipos asistidos con tecnología que los ayuda a determinar con mayor exactitud los datos que surgen de las excavaciones. Algunas nuevas tecnologías, no demasiado, han sido incorporadas al trabajo paleontológico, principalmente en lo que hace a la preparación de los fósiles. Como decíamos antes, el trabajo de preparación principalmente consiste en separar o extraer de la roca el material fósil, lo que vemos en este caso como huesos o alguna impronta de una hoja, en fin. Para hacer ese trabajo se usan pegamentos especiales, especialmente diseñados para esto. Se usan martillos neumáticos, algunas otras herramientas, aceros especiales, preparados para soportar el desgaste de la roca, etc. Y para el caso de la prospección, lo que hace al hallazgo o a la búsqueda y para el hallazgo de los fósiles se han implementado algunas técnicas de microtectónica o microsísmica donde localmente en un área de unos 10 por 10 metros se produce una vibración y posiblemente se puede ver un contraste entre la roca y los huesos fósiles en este caso si tienen un tamaño adecuado y las propiedades físicas adecuadas. Pero bueno, eso está en una etapa de investigación, de prueba. Todo el trabajo de conservar y proteger el patrimonio paleontológico está regulado en Argentina por una ley nacional y en particular la ley nacional establece que cada provincia tenga sus leyes provinciales en donde se establece según cada ley provincial, cada legislatura algunas directivas respecto de los permisos de exploración, respecto de los permisos de extracción y cómo se deben conservar y en qué repositorios particularmente se deben conservar. Los dinosaurios aparecieron en nuestro planeta hace alrededor de 225 millones de años y todavía hoy, con sus fósiles, siguen siendo el testimonio vivo de la vida sobre la Tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!